¿Qué onda, Taku Wanda? Yo soy Isamari y el día de hoy vamos a hablar de un hentai que se ha robado todas las miradas. Seguramente desde el fin de semana han visto que las redes sociales han estado inundada de un tráiler que se ha robado las miradas por dos razones. La primera razón es que tiene un protagonista que la verdad está de buen ver y es que no estamos hechas para aguantar unos ojos bonitos y una sonrisa de psicópata, o sea, no se puede amigos. La segunda razón es que tiene una animación increíble. Me atrevería a decir que hay muchos animes populares que no tienen esa calidad. No, no. Pero antes de que avancemos más en el tema, debo aclararles que este tráiler no es del anime, sino que es un video promocional del manga. Es decir, que en un futuro próximo no tendremos una adaptación de esta historia. Algo que seguramente cambiará después de todo este fanatismo. El nombre de este manga es The Man Who Say Me On My Isekai Trip Was A Killer. Y el nombre de este personaje que ha acaparado las miradas es Alec. La historia comienza con nuestra protagonista, quien es una asalariada normal que cae dentro de una alcantarilla, lo cual termina con ella llegando a otro mundo. Un mundo que al parecer está en guerra y donde las invocaciones de personas de otro mundo están prohibidas. Es por ello que el rey no sabe hacer con ella, ya que en realidad no va a resultarle útil en su guerra. Pero, como no quiere dar la orden estricta de que la maten, decide que la va a echar al castillo. Si sobrevive, pues bien por ella y si no, pues también. Obviamente una vez fuera del castillo no sabe qué hacer. Y entonces unos tipos comienzan a seguirla y la corralan en un callejón. Pero antes de que puedan abusar de ella, alguien cae del cielo y termina matando a estos dos hombres delante de ella. Este hombre, adivinaron, es Alec, el cual le dice que como no tiene a nadie en este mundo y él acaba de salvarla, eso significa que ahora le pertenece. Alec la lleva a su posada, donde una vez más le repite que ella es suya. Obviamente nuestra protagonista no tiene ni la menor idea de cómo reaccionar. No solamente fue arrancada de su mundo, sino que intentaron abusar de ella. Este tipo mató a esos monos delante de ella y ahora él intenta acostarse con ella. Ella no está muy asegura de aceptarlo, pero al final terminan teniendo relaciones porque finalmente él la salvó. Y para acabar de rematarla, cuando Alec cree que ella está dormida, lo escucha decir que simplemente está deseando que ella se enamore de él para poder matarla. Como seguramente ya se habrán hecho la idea, este manga toca temas bastante sensibles. Sin ir más lejos, la protagonista deja bastante claro que no se siente muy cómoda con Alec. De hecho es bastante expresiva y en muchas de las escenas de camas se nota su malestar a lo que le hacen. Pero lo peor de todo es que Alec tiene unos problemas bastante cañones respecto a su familia. Y es que la razón por la cual la está ayudando es porque ella le recuerda... Por obvias razones, por eso de los spoilers, no les voy a decir en realidad a qué pariente le recuerda y por qué quiere vengarse. Pero créanme cuando les digo que sí está bastante turbio. Es decir que este manga debería de ser tratado con un poquito más de delicadeza. Nuevamente voy a adivinar lo que están pensando. ¿Por qué rayos lo seguiste leyendo? Y la razón, amigos, es porque soy un cliché andando. No me pude resistir a esos ojos verdes y a esa sonrisa de psicópata. O sea... Estoy vergüenza. Pero les prometo que cada vez que les hable de él o les suba algún video en TikTok o a mi Instagram, me voy a asegurar de decirles que este es un manga que debería de ser tratado con más delicadeza. Siento que toda esta exposición que ha tenido en las redes sociales debería ser un poquito más controlada ya que no sabemos quién tiene acceso a esta clase de historia. Por ahora voy a dejar el video por aquí. Pero los invito a seguirme en mis redes sociales. Les recuerdo que tengo una bonita cuenta de Instagram y una de TikTok donde podemos seguir platicando de Alec. Me voy, pero espero verlos a todos ustedes en un próximo video. ¡Gracias!